¿Pero qué hace? Le acabo de comprar esa comida a mi hija. ¿Cómo se atreve a quitársela? Ven, echa para acá, Yagna. Señora, yo no le he quitado nada a nadie. Lo que pasa es que su hija... No te atrevas a mencionar a mi hija con esa boca toda cochila. Mamá, no es lo que parece. Tú cállate, que te he dicho mil veces que cuando salgamos, no te alejes de mí. Usted es una niña indefensa. Si usted quiere comida, póngase a trabajar, que bastante más buena tiene sus manos. Señora, por favor, escuche a su hija. Ella solamente quiso ser amable conmigo. ¿Y usted pretende que le voy a creer? Con esa facha que tiene, se ve que no tiene ni oficio ni beneficio. Póngase a trabajar y mejor, aléjese de aquí. Si no quiere que llame a la policía. Señora, no tiene que llamar a la policía. Yo no le he hecho nada. Qué claro que la voy a llamar. Usted es un vil ladrón. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, señora, por favor. Tú cállate. Usted le acaba de estar a mi hija y me la va a pagar. No, señora, no es lo que usted... ¡Ya, ya, ya! ¿Qué te pasa, hija? ¡Ayuda! Tranquila, señora, tranquila. ¡Emergencia! ¡No me responden! ¡Ayuda, por favor! ¡No toque a mi hija con esas manos todas cochilas! ¡Ay, Diana! ¿Qué te pasa, mi amor? Agarre la mano aquí, susténtala aquí. No la mueva. ¡Yana! Manténla con la mano arriba. ¿Qué va a hacer? Tranquila. Yo regreso en un momento. ¡Yana! Mi amor, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Yana! Buenas tardes, señor farmacéutico. Salud, señor. ¿En qué puedo servir? Porque si le da, usted tiene algún dipal. Sí, tenemos. Facilítenme uno, por favor. Ok. De paso, me trae una gringuilla. Ok, señor. Rápido, por favor, que lo necesito. ¿Algo más? No, solo eso, señor. Ok. Miren, esto es una emergencia y yo no tengo recursos. Pero que el señor todopoderoso se lo pague. ¡Wey! ¿Pero cómo es que el señor me lo pague? ¡Señor! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Priéste, hombre! ¡Wey, señor! Yana, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo sigue la niña? ¿Y usted? ¿Dónde estaba? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí? Tranquila. ¿Qué? Yo te lo voy a resolver ahora mismo. ¿Pero qué es lo que ella tiene? Yana, mi amor, reacciona. Por favor. ¿Quién cree que voy a permitir que le suministres a mi hija? Tranquila. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que ella tiene? Su niña tiene algunas convulsiones. ¿Convulsiones? ¿Pero de qué? ¿Qué le ocasiona eso? Es una enfermedad llamada epilepsia. ¿Espilepsia? Pero eso es imposible porque mi familia nunca había tenido eso. No es necesario que su familia tenga algunos antecedentes. ¿Qué? Lo que tiene que realizar es algunas pruebas y un análisis. Ok. Mi amor, mire. Ya, ya está despertando. Mira, ya está despertando. Ya, no, mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Ven. Mi amor. ¿Cómo sigue? ¿Estás mejor, niña? ¿Segura? Sí, mi amor. Gracias, señora. Qué bueno. Ay, señor, qué vergüenza tengo con usted. No tengo cómo pagarle. De verdad, muchas gracias por lo que acabo de hacer por mi hija. Que lo que ella hizo por mí hace rato era algo que tenía que hacer para agradecerle. Pero, ¿y qué hizo mi hija? Mire, su hija, yo estaba en el parque recogiendo en la basura para buscar comida. Tenía mucha hambre y su hija me llevó una comida. ¿Qué? Sí. Mi amor, ¿y por qué hiciste eso? Yo se lo di porque él tenía mucha hambre y no tenía comida y yo sí. Y me dio bastante pena, mamá. Ay, mi amor. Muchas gracias. Yo lo lamento mucho, de verdad. Lo juzgué sin saber. Y usted fue que salvó a mi niña. Estoy en deuda. ¿Y cómo usted supo que eso era lo que ella tenía? Ay, señora, yo no quisiera ni acordarme de eso. Hace unos años atrás, yo era uno de los mejores doctores de la ciudad. En la cual yo realizaba con un paciente. Y hubo un inconveniente. El paciente falleció por inteligencia de unas enfermeras. Wow. Entonces, el creyente buscó uno de los mejores abogados para quitarme mis puestos. Seguro le quitaron su licencia también. Sí. Wow. Yo me quedé en bancarrota, moviéndome con los abogados, buscando los mejores abogados. Ellos tenían un abogado más fuerte que los míos. Y prácticamente me quedé sin nada. Lo lamento mucho. Sí. Aparte de eso también, perdí a mi esposa, a mi hija, en la cual tengo muchos años que no la veo. Y me quedé en bancarrota prácticamente. Entonces, eso me obligó a estar en la calle. Andar como un mendigo, así como usted me ve ahora mismo. Andando esquina por esquina. Revisando zafacones por zafacones para buscar alimento. Para no ponerme de hambre. Wow. Su situación me pena mucho, de verdad. Y, como le digo, yo estoy en deuda con usted y me gustaría ayudarlo. Yo soy una de las mejores abogadas de este país. Y, de hecho, tengo un buffet en unas cuantas esquinas de aquí. Y quisiera ayudarlo. Yo quisiera llevar su caso para ver si le devuelven su licencia. Y que pueda trabajar de nuevo, ayudando a otras personas. Porque aquí necesitamos más personas como usted. Mire, después de como yo lo traté, usted no dudó ni un minuto en ayudar a mi hija. Y si ella está con vida ahora, es gracias a usted. Y de verdad, de alguna forma, debo colaborarle. ¿De verdad usted haría eso por mí? Pues claro que sí, porque, como le digo, estoy en deuda. Muchas gracias, de verdad. Lo que yo hice, lo hice con bastante gusto. Es algo que yo me gusta hacer. Para eso estudié, para ser un doctor, aunque no corre con suerte, a última hora. No se preocupe, que su vida va a volver a la normalidad. No le aseguro lo de su familia, pero, de verdad, voy a hacer todo lo posible para que tenga su licencia otra vez. Y que pueda trabajar en uno de los mejores hospitales de este país. Yo tengo mis contactos. Y, ¿podemos darle un abrazo? Claro que sí. Muchas gracias, señor. Gracias por ayudarme, papá. Dios, tú nunca te quitas de tu lugar, señor Jesús. Gracias, señor Jesús.